Se fuga información de Marvel. El siguiente fin de semana es Comic-Con en San Diego y bueno, habían anunciado su regreso a Comic-Con Marvel con bombo y platillo y toda la información que van a anunciar se les fugó. Vamos a platicar aquí detalladamente de todo lo que van a poner en ese foro, en ese panel que van a tener en San Diego. Vamos a ver cuánto de eso les queremos o no, porque luego de estas cosas se fugó información, puede ser un gancho. Vamos a platicar al respecto. En la sección de huevazos cancelan Halo, esta serie de televisión en Paramount, la cancelaron. Vamos a platicar qué va a pasar con esta franquicia. También en la sección de dedos arriba, dedos abajo tenemos muy buenos trailers. Está el último de Alien Romulus que se ve, caray, espectacular. También tenemos el tráiler de Conclave, una nueva película de Ralph Fiennes. Interesante. Y finalmente vamos a tener el final de The Acolyte. Se acabó la colita. Ahora sí llegó a su final esta serie de televisión y hemos platicado hasta el cansancio. Vamos a dar el último review ya de toda la serie. Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Esto es el show de Huevos al Cine. Soy Rodolfo Riva Palacio y comenzamos. Como siempre te invito a que me sigas en todas las redes que están apareciendo en pantalla. Te agradezco de verdad que me sigas en Rodolfo Riva Palacio o en Huevos al Cine. En todo, en TikTok, en Facebook, Instagram, X, C, en todos lados. Vamos a empezar entonces el programa con la sección de Cine en Serio para platicar de todo lo que se les fugó a Marvel. Bien, te advierto que, bueno, a lo mejor eres de los que no quieres saber absolutamente nada y quieres que el próximo fin, pues, te sorprenda todo lo que va a suceder en Comic-Con. Si es así, pues, te invito a que brinques esta sección porque, pues, ahora tampoco sabemos cuánto de esto es cierto, ¿eh? Muchas veces lo anuncian, ¡ay, se fugó la información! Y es una forma de calentar el mercado, de promocionarse a sí mismos, precisamente de generar ruido, que es lo que ellos quieren. De entrada, bueno, sabemos que este es el último año de Comic-Con en San Diego. Bendito sea porque no sé si ha sido a Comic-Con, pero es imposible. No cabe ni un alma, no se puede caminar nunca, las filas para los paneles son eternas, vaya, no está hecho San Diego para el tamaño de lo que se ha convertido Comic-Con. Y luego, si quieres salir a comer, pues, es imposible, porque hay un distrito muy bonito ahí de comida en San Diego, que la verdad es que es hermoso, pero nunca encuentras mesa. Y hay que caminar un ratito para llegar al distrito, hay que cruzar las vías del tren, en fin. Y luego la sección de comida dentro de Comic-Con, no, hombre, que de entrada es pura cochinada, pero no hay forma, hay que hacer una fila de horas. En fin, entonces, lo van a cambiar, este es el último año que está en San Diego, y adivinen a dónde se va. A Las Vegas, la ciudad de las convenciones, que precisamente está hecho para esto. Ahí sí tienen unos salones enormes, está acostumbrado, está preparada la ciudad para este tipo de convenciones. En fin, a ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Que se desmayó? Bueno, ¿qué es lo que pasó en esta fuga? Tenemos varios anuncios, en concreto son 15 anuncios que supuestamente van a presentar en este panel. No estoy tan seguro de que todos estos sean reales, porque de entrada es una hora, nada más, que a lo mejor con las preguntas y demás se alarga un poquito, pero están programados los paneles en el salón, entonces no creo que se puedan pasar mucho, ¿sí? Y pues estos 15 anuncios es demasiado, ¿estás de acuerdo? Es más, o sea, si fueran 15 anuncios de a 4 minutos, se te acabó la hora, entonces yo creo que no es así. Va a haber cast arriba, le vas a poder preguntar a las personas, a los actores, en fin, entonces no creo que todo esto vaya a ser cierto. Vamos a ver, vamos a ir uno a uno. Primero, el anuncio de Thor número 5, Thorpe número 5, ya con el título de la película y el logo. Ya sabemos que no va a ser Taika Waititi, que después de la última película ya le dijeron, muchas gracias señor Taika Waititi, pero su estilo funcionó para la anterior, la Thor Ragnarok, pero esta de Love and Thunder, amor y trueno aquí abajito, este sí no estuvo del todo, amor y trueno. Muchas gracias señor Taika Waititi, vaya usted a hacer lo que le corresponda, pero deje usted a Thorpe en paz. ¿Creemos o no creemos en Thor 5? Yo creo que sí. Yo creo que Thor es uno de los Avengers originales que queda todavía y jala muy bien, a pesar de la última que no fue tan taquillera y tan bien recibida, pero jaló, me explico. Entonces no veo por qué no Thor 5, es un personaje que es querido, que Chris Hemsworth sigue con ganas para ser el personajito, así que yo creo que sí. Van a anunciar nuevo director, van a anunciar título, logo y fecha, o sea que yo creo que este sí es cierto. Anuncio número 2, que se retrasa Blade hasta el 2026. ¡Aiga usted! ¿Cuántos años lleva retrasado Blade? Blade lleva, caray, años retrasado y el señor Mahershala Ali, que es un gran actor, pues no le gusta el guión, esa es la realidad y quizá Kevin Feige tampoco, entonces si esto no se aterriza, no, pero no creo que vayan a anunciar nada de Blade así. Se retrasa Blade hasta 2026, así no lo van a anunciar, no puedes anunciar algo negativo, no puedes decir, ah por cierto, ya no va Blade este año, el 25 que decíamos, sino ahora va hasta el 26. ¿Ese es tu anuncio? No, a menos que salga Kevin Feige y anuncie, ya ves que le encanta poner su, todos así por año, ay entonces vamos a pasar 26, esto y 28, esto y el 29 tanto, eso le encanta reajustar, bueno ahí podría decir, mira ahí Blade se ajustó, pero nada más, me explico como parte de ese anuncio, de ese calendario, sí te lo podría creer, pero no como anuncio solito, a menos que anuncies el nuevo director de Blade, porque ha perdido cuántos directores, cuántos escritores ha perdido, bueno, si anunciaras el nuevo director, bueno, pues entonces puedes anunciar ahí, y la nueva fecha es, ahí sí te lo podría creer. Otro anuncio, Armor Wars, van a anunciar ahora sí la fecha de estreno. Bueno, vuelvo a lo mismo, si es parte del calendario, que le encanta poner a Kevin Feige, seguramente ajustará, pero no puede ser que simplemente anuncies la fecha de estreno, el logo, ya conocemos el logo del señor Don Chittle, ahí de War Machine, entonces no creo que ese sea el anuncio, como parte del calendario puede ser que sí. Anuncio número 4, Thunderbolts, el primer tráiler de los Thunderbolts, están filmando, y creo que inclusive ya acabaron, sí te podría creer, no un tráiler, pero sí un teaser, sí te podría creer, y además así solito no, tiene que venir alguien al escenario, seguramente se van a llevar a David Harbour, para que aparezca ahí, y anuncie su primer teaser, este sí te lo podría creer. Anuncio número 5, directores de Avengers, The Secret Wars, y Avengers 5 o 4, ya no sé, porque, a ver, el primero es Avengers, el segundo es la edad de Ultron, el tercero es Infinity War, y el 4 es Endgame, ¿no? Van a presentar supuestamente nuevos títulos, y al director, o a los directores, pero el Hollywood Reporter acaba de anunciar apenas, hace un par de días, que los rusos, los hermanos rusos regresan, o están en pláticas, para dirigir tanto Secret Wars, como la siguiente de Avengers, ya no sé si es 4 o 5, pero bueno, la siguiente de Avengers, Secret Wars y la que le sigue. Yo pensaría que tendría que ser 5 y 6, no sé por qué le quieren llamar 4 y 5, pero bueno. Eso está reportando el Hollywood Reporter, que están en pláticas, no señores, esto ya es un hecho, ahí viene Comic Con, claro que van a salir los hermanos rusos al escenario, decir, regresamos, ellos, acuérdate, son los que dirigieron Infinity War y Endgame, y lo hicieron fantástico, también dirigieron la del Capitán América Civil War, la del Capitán América Winter Soldier, son muy buenos directores para superhéroes, todo lo demás que han hecho, después la que hicieron allá con La Roca y Gal Gadot, no, no soy fan de sus películas de espionaje y de eso, pero de superhéroes lo hacen espectacularmente bien, los amigos Russo Brothers, los hermanos Russo, me parece que son muy buenos directores para esto. Claro que está perfecto que regresen a dirigir Secret Wars, iba a ser Ryan Coogler, que fue el que dirigió Black Panther, se cayó por ahí, también estaban en pláticas con el amigo de Deadpool, se cayó eso, también estaban en pláticas con el director de Shang-Chi, se cayó, dijo él que no quería dirigir Avengers, porque quiere dirigir Shang-Chi 2, que justamente es uno de los anuncios que vienen a continuación, así que yo creo que claro que van a estar los hermanos Russo, así que yo creo que esto sí es súper cierto. Aquí viene una de las grandes, anuncio número 6, los hermanos, los cuatro fantásticos, van a estar en el estrado. Pedro Pascal, como el señor Don Elástico, como Mr. Fantastic, Vanessa Kirby, como Sue Storm, Joseph Quinn, cómo la ha volado Joseph Quinn, después de Stranger Things, qué barbaridad, cómo la voló, está ahora en, en, ¿cómo se llama? Este, la de, ay, A Quiet Place, ¿no? Ahí lo vimos recientemente, la voló. Y bueno, pues ahora viene como Johnny Storm, también va a estar Evan Moss Baccarat, que lo recordará seguramente por The Bear, la serie de Hulu, él va a ser la mole. Ralph Inneson, que me encanta, él va a ser Galactus, pero fíjense, también está anunciado John Malkovich y Paul Waterhauser. ¿Qué personajes van a ser Paul Waterhauser y John Malkovich? Me encanta la idea de verlos en el estrado y finalmente revelar. ¿Será alguno de estos el Doctor Doom? Sería interesante, ¿no? Porque yo creo que el Doctor Doom tiene que estar, yo creo que los cuatro fantásticos tienen que hacer el setup del Doctor Doom y este tendría que ser el gran villano de Avengers 5 o 6, la que sea que quieran. Me explico, después de Secret Wars tendría que estar Doctor Doom ahí. Así que, qué increíble que fuera John Malkovich, por ejemplo. Así que, este va a ser el guamazo, ¿eh? Yo creo que sí vamos a ver al cast por primera vez de los cuatro fantásticos. Estaría increíble, la verdad. Oigan, también van a anunciar la película de X-Men con cast incluido. Esta es falsa totalmente. No tienen ni guión. ¿Cómo van a poner un cast si no hay ni guión? ¿A quién vas a poner? A ver, para los X-Men, ¿no? Hombre, este, olvídenlo. Pero, anuncio número ocho que se fugó, Doctor Strange 3, con logo y título. Y van a aparecer Benedict Cumberbatch y Charlize Theron. Esta sí te la creo. A ver, ¿metiste a Charlize Theron para un cameo al final de Doctor Strange 2 para que ya le digas a Charlize Theron muchas gracias a él? Obviamente no. Además, Doctor Strange 2, aunque no te haya gustado la segunda película, casi hizo un billón de dólares. Es una franquicia que a la gente le encanta. Por supuesto que viene Doctor Strange 3. Y entonces, claro que van a aparecer Benedict Cumberbatch y Charlize Theron. Esa es, pero, claro que sí, te la compro totalmente. Anuncio número nueve. Midnight Suns. Midnight Suns. Esta franquicia que, en teoría, incluye al Doctor Strange y a One. Incluye a Blade. Híjole. Sí, sí creo que va a salir Blade. Y sí creo que deberían de hacer Midnight Suns. Pero estamos muy pronto. Si incluye a Blade. Blade todavía el pobre Tony se anuncia su película. No puede estrenar Mahershala Ali. Que va a salir Midnight Suns. Pero bueno. Incluye a Blade. También incluye a Moon Knight. Esta serie de televisión que no vio nadie y que a mí me gustó. También incluye a Werewolf, al Hombre Lobo, al amigo Gael García. ¿Se acuerdan de Werewolf by Night? Es una peliculilla chiquitilla que hizo, que está ahí en Disney+. También incluye a Man Thing y a Elsa Bloodstone. Que aparecen precisamente en Werewolf by Night. Y también dicen que va a salir Ghost Rider. Que van a presentarnos al nuevo Ghost Rider. Lo había hecho Nicolas Jaula. Nicolas Cage. Lo había hecho y pues obviamente no creo que regrese él. No creo que Midnight Suns vaya a tener su panel. Para nada. A lo mejor como parte del calendario. A lo mejor sí, como parte del calendario. Ahí va a estar Midnight Suns en 2047. No sé, 2027, 2028. Sí, eso sí te lo podría creer. Dándole chance a que Blade estrene. Porque si no, no veo cómo. Me explicó. Y vamos a ver a Gael García como el hombre lobo, oiga usted. Anuncio número 10. Black Panther 3. Con el regreso de Ryan Coogler como director. Órale, te la creo. Esa sí te la creo. Porque una vez más, Black Panther, aunque la 2 creo que se les cayó la pelota, pues es una franquicia muy exitosa. Todo el mundo le gusta Black Panther. Y espero que Shiri, la hermana de T'Challa, digan, muchas gracias, mija. Estuviste bien por el momentito que estuviste, pero gracias. Ya no puede ser tu Black Panther. Ya llegó el siguiente. En fin, no sé. Vamos a ver qué pasa. Sí la creo. Sí creo que anuncien Black Panther 3 con Ryan Coogler. Anuncio número 11. Young Avengers con todo y su logo. Sí lo creo. Va a aparecer en el calendario de Kevin Feige. Eso es lo que va a aparecer. ¿Por qué? Porque, bueno, esto lo han hecho un setup ya por bastantes películas y series. O sea, tenemos a Miss Marvel. Entrevistándose con la Kate Bishop, que es Hailey Steinfeld. Por supuesto que sí. También tenemos a los hijos de Wanda y Vision. Tenemos a América Chávez, que también salió ahí en Doctor Strange 2. También está Stinger, la hija de Ant-Man, Casey Lang. Entonces ya hay varios personajes que claramente van a formar los Young Avengers. Entonces no creo que aparezcan, no creo que digan más allá de, una vez más, el calendario del señor Kevin Feige muy hacia adelante. Porque sí, claro, han estado buscando armar los Young Avengers. Y ya hay varios personajes que en los cómics han aparecido. Además, acuérdate que los Young Avengers en los cómics fueron armados por Iron Lad, que fue una variante de Kang. Entonces claramente, si iban a tener esto de la era de Kang y demás, pues claramente iban a venir los Young Avengers. Ahora, vaya, están establecidas. Ya está el setup de las variantes de Kang. O sea, que igualmente podría venir, ¿me explico? En fin, entonces yo creo que sí va a estar como parte del calendario. Shang-Chi 2. Yo también creo que va a estar como parte del calendario. Porque el mismo Simo Liu dijo en su cuenta de Twitter, bueno, de X, dijo que vamos a tener noticias de Shang-Chi 2 mucho más rápido de lo que pensábamos. Pues sí, ahí viene el panel de Marvel, ahí va a venir. El director dijo que no tomaba precisamente Avengers por regresar y trabajar en Shang-Chi. Si no estuviera Shang-Chi en el futuro inmediato, pues entonces haces primero Avengers y después vas a Shang-Chi 2. Pero es al revés. En Avengers va a aparecer Shang-Chi 2. Digo, el amigo Shang-Chi, no Shang-Chi 2. O sea, Shang-Chi. Sí, entonces yo creo que esta también es cierta, pero va a ser como parte del calendario del amigo Kevin Feige. Una película de Scarlet Witch. Vámonos, Wanda regresa. Sí creo que regrese, porque esta es una chica muy poderosa. Se echó a los pobres Illuminati. Al Mr. Fantastic de esa otra dimensión, al que siempre queríamos, al John Krasinski, lo hizo Spaghetti en 3, 2, 1. Con meatballs y todo. Entonces es un personaje muy poderoso. ¿Y por qué lo digo? Porque si tú viste Doctor Strange 2, no te quiero dar spoilers, pero así como termina en el final, yo creo que no. Se nos muere la Wanda. Así que yo sí creo que venga otra película de Wanda. Porque además, de verdad, jaló muy bien. Creo que de todas las series de Marvel que han aparecido en Disney+, la de WandaVision fue la más vista, quizá porque fue la primera. Pero creo que es un personaje querido y que nos gusta bastante. Entonces sí creo que vaya a venir una película, pero como parte del calendario del amigo Kevin Feige. También dicen que anuncio número 14, la primera película animada de Marvel. A ver, hicieron todo un estudio de animación Marvel. Levantaron todo un estudio con animadores y todo para hacer What If. ¿Tú crees que ahí se va a quedar? No, hombre. Van a venir películas animadas de Marvel. Me parece excelente, por supuesto. Sí. No creo que vaya a salir a los cines. A lo mejor seguramente será contenido para... Bueno, igual y sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Puede ser. Pero yo pensaría que es para contenido en Disney+, que van a sacar una película de Spider-Man animada, de los Avengers animado. ¿Por qué no? Así que sí, lo creo. La primera película animada de Marvel. Y el último anuncio, el número 15 y el más importante, que van a aparecer Ryan Reynolds y el amigo Hugh Jackman como Deadpool y Wolverine en escena. Por supuesto que lo creo. ¿Por qué? Porque van a promocionar, van a darle un guamazo a su película. Acuérdense que se nos estrena en ese fin de semana, justamente. O sea, coincide el estreno de Deadpool y Wolverine con Comic-Con. Entonces, claro que van a aparecer para darle un empujoncito muy fuerte. Pero además dicen que el anuncio no nada más es para publicitar la película, sino para decir que ellos van a aparecer en los Avengers, que regresan para las películas futuras de Avengers. Eso me parece un home run. Me parece que es lógico que Deadpool esté en Avengers. Va a ser muy difícil cazar el estilo de las películas de Deadpool, que es de entrada clasificación R, que rompe la cuarta pared, con lo que hacen los Avengers, los rusos. Son dos películas, dos estilos totalmente distintos. Va a ser interesante. Me encantaría inclusive que cada vez que cortaran a Deadpool estuviera en su estilo, rompiendo la cuarta pared, dando chistes, aventando palabrotas que estén vipeadas, porque obviamente como los Avengers tiene para toda la familia la clasificación, pues no va a poder Deadpool estar en su pleno apogeo, en su mero mole. Pero claro que tendría que estar Deadpool. A lo mejor hasta como meros cameos, me explico. Estaría increíble que Wolverine estuviera también ahí. Hugh Jackman había anunciado que se retiraba. Y bueno, obviamente Ryan Reynolds lo convenció. Bueno, él y Marvel y Disney Land hubieran aventado un dineral al amigo Hugh Jackman. Y creo que la condición que él puso es que usara el trajecito amarillo que no había usado nunca. Entonces, pero entiendo que Deadpool Wolverine va a tratar de las multidimensiones, va a tratar de los multiversos, de los múltiples tiempos y demás. Así que claramente podría entrar sin ningún problema. Pero ¿por qué digo que sería un home run? Independientemente de que Avengers es la franquicia de todo Marvel que más jala, porque tenemos muchos actores, por lo que implica ver tantos superhéroes. Y ahora con esos directores que ojalá sí vayan a ser los hermanos ruso. Pues independientemente de todo eso, el tener a Deadpool y Wolverine sería el regreso triunfal de todo Marvel. Que han tenido muchos problemas con sus series de televisión y con sus últimas películas que han tenido problemas tan mal hechas, tan aburridas, tan... No nos han gustado del todo, me explico. Bueno, tener estos actores es volarla, es volarla fuera del campo, me explico. Entonces sí pensaría que van a aparecer y que van a decir y vamos a aparecer, vamos a regresar en Avengers. Porque acuérdate que en las películas al final te dice Deadpool regresará en Avengers o Doctor Strange regresará en Avengers. Hay como ese pequeño teaser, aunque sean palabritas. Entonces yo creo que Deadpool y Wolverine van a tener al final... Deadpool y Wolverine regresan en Avengers. Yo creo que sí. Y me va a encantar finalmente ver a Wolverine en Avengers. No puede ser de otra manera, no van a recastear a Wolverine. No lo van a recastear. Ya encontraron la forma de, aunque esté así de grande el amigo Hugh Jackman, lo tengamos en estas películas. Y la verdad es que sí, hace falta. Tenemos que cerrar ese ciclo con él en Avengers. Así que ahí están todos los anuncios que supuestamente se fugaron para este fin de semana en Comic Con. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Y por supuesto en el siguiente show de Woes al cine vamos a platicar al respecto de qué tanto tuvimos razón, qué tanto fue cierta esta información y qué tanto no. Me parece lógico, ¿no? Algunas, insisto, solamente como anuncio del calendario del amigo Kevin Feige. Bien, vamos entonces a la sección de huevazos para hablar de Halo y la cancelación de esta serie de televisión. No sé si vieron esta serie de televisión en Paramount+. Yo, que jugué solo el primer juego de Halo, cuando vi que me gustaba mucho la franquicia y cuando vi que vendría la serie de televisión, yo estaba feliz. Inclusive creo que fue una de las razones por las cuales más emocionado estaba de inscribirme a Paramount+. Tengo todas, por supuesto, porque tengo que estar revisando el contenido que está. Pero vaya, estas eran las propiedades que más me emocionaba. Y yo fui de los que les gustó la primera temporada. Sé que hubo muchas quejas de los fanáticos porque se quitó el Master Chief, se quitó el casco o porque Cortana no era exactamente el diseño. Pero la verdad es que a mí sí me gustó. Me gustó la acción, me gustaron los efectos especiales. Tiene mucho dinero la serie de televisión. Y sí me gustó ver a los amigos espartanos de esta manera. A mí sí me gustó, la verdad. Me gustaron ciertos personajes. Y caray, tener series en donde los hombres están al frente como protagónicos es algo que hoy valoro porque hay muy pocas ya. Así que yo sí fui fanático de Halo. La segunda temporada creo que corrigieron un montón de cosas de la primera. Se quejaban de que no había mucha acción, que no se parecía tanto al juego. Bueno, en la segunda tenemos un montón de acción. Tenemos además escenas que aparecen en los juegos respectivos, en los videogames, Halo 2, 3 y demás. Tenemos el virus, tenemos la invasión al planeta. ¿Cómo se llaman estos amigos? Esta raza, los Forerunners, los tenemos de Flood. En fin, tenemos cosas que mi sobrino Lalo me quiso explicar y yo con muchos trabajos entendí la mitad. Pero bueno, veo que hay un cierto respeto por lo que es el material y está tratándolo de adaptar a la pantalla chica. Y a mí me gustó. Sé que los muy fanáticos dicen, sí, sí está, pero no está como debería de estar. Ok. Inclusive yo me quejé por ahí en un review rápido que hice de Halo 2 del virus intergaláctico, que resulta que sí es, que sí existe. No, dije, los zombies intergalácticos me pareció poco creativo, pero no, sí existen, sí están en el videogame. Así que, en fin. Pero en general la audiencia le dio mucho mayor Rotten Tomatoes a la segunda. Fíjate, el Rotten Tomatoes de los críticos de la primera es de 70 y de la segunda de 90, dando un promedio de 80, que es lo que está. El promedio de la audiencia es de 61, también a la primera creo que le pegaron con tubo y a la segunda, pues, suficiente como para elevar el promedio de la audiencia a 61. Entonces, claramente la segunda temporada les gustó mucho más, tanto a la audiencia como a los críticos. La calificación de IMDB es de 7.3 de 10. Entonces, creo que en general ha sido bastante mejor la aceptación para la segunda temporada. Y, sin embargo, Paramount acaba de anunciar que cancela la serie, lo cual implica que no creció. Aquí hay una situación de costo-beneficio. Es claramente carísima esta serie. Fíjate, el Don Google, Don Mr. Google, dice que costó entre 90 y 200. ¡Ay, gasté! El parámetro que dieron, ¿eh? Entre 90 y mil millones, ¿no? Entre 90 y 200. Vamos a ponerle 200 porque la verdad es que sí se ve carísima. ¿Estás de acuerdo? Y mira, vamos a ponerle el mismo costo de la colita de Acolyte, de 180 millones de dólares. 180 millones de dólares, ve cómo se ve Halo, se ve increíble. Nada que ver con la colita que realmente, como dijimos en el otro show, se está llevando ese dinero, Leslie Herland. Pero acá sí se ve el dinero. Hay muchos escenarios, hay planetas, hay buenos efectos, hay carros, trajes, etc. Los monstruos, los aliens, están increíbles. La verdad es que sí se ve. Es una serie que se ve que gastó dinero. Entonces, como digo, es una cuestión de costo-beneficio. Pero obviamente no jaló, no crecieron las suscripciones para Paramount+. Y dijeron, esta es una de las series que nos está haciendo sangrar. Y hemos platicado hasta el cansancio de la situación de Paramount. Se está vendiendo, etc. Entonces, pues, se cancela en Paramount. Pero, pero, y aquí está la situación importante, porque a esta cancelación le vamos a echar 10 huevazos, por supuesto. 10 huevazos. No está bien que cancelen Halo. Yo sí estaba siguiéndola. No te voy a decir que era la serie que más esperaba, pero estaba yo contento. Pero, como digo, hay un pero importante. Las casas productoras son Amblin, Amblin Entertainment, que es, oiga usted, el señor Spielberg, Xbox y 343 Industries. Estas tres casas productoras que están detrás de la serie, están buscando nueva plataforma, lo cual implica que tienen los derechos. Eso está increíble. Y Paramount+, debe estar feliz en que diga, sí, ve y busca quien te produzca esto. Y yo voy de socio también, Paramount. Eso le ha pasado a Lucifer, que se había cancelado Lucifer después de la tercera temporada. Y gracias a Netflix llegó a seis o siete temporadas. Y espectacular Lucifer. Ahí es cuando realmente creció Lucifer, porque como estaba en televisión abierta, pues tenía un formato que no me gustaba mucho. Pero gracias a los amigos de Netflix, uff, disparó Lucifer. También le pasó a Designated Survivor. Esta del avión, ¿cómo se llama? La del avión que desaparece, ¿se acuerdan? Se me escapó el Manifest, creo que era así, Manifiesto. Que lo mismo, la cancelaron. Llegó a Netflix y ¡pum! Nuevas temporadas. En fin. Entonces, me parece que es correcto y no creo que sea el final de Halo. Así que sí tengo mucha fe en que Netflix, Amazon o Apple vayan a rescatar esta serie. Ahí están los huevazos para la cancelación de Halo. Vámonos a los trailers, dedos arriba, dedos abajo. El segundo trailer de Beetlejuice. Oiga, usted se ve tremendo. Tremendo. Muero de ganas ahora sí por ver Beetlejuice. Beetlejuice. Esta segunda parte, se ve espectacular. Acuérdate, el trabajo del trailer es emocionarte. ¿Y qué me presentó? Un poquito más la historia de qué va a tratar esta segunda parte. Quién es el que lo reanima al amigo Beetlejuice que están buscando. El tono, el humor. Se ve increíble. La parte sobrenatural. Los efectos especiales que Tim Burton dijo que trataron de hacer los efectos especiales como lo hicieron en la original, en la primera, que son efectos prácticos, que son títeres, que hay mucho de luces, de juegos en el set, de efectos prácticos. Aunque claramente va a haber mucho CGI, mucho mejor green screen que en la original, pero logró hacer una mezcolanza de técnicas, una amalgama de técnicas y Beetlejuice se ve claramente una secuela de aquella. No se siente separada, se siente totalmente en el mismo mundo y el humor es lo principal. Están jugando con un tono muy oscuro, pero me encanta. Y por supuesto ya vemos a Michael Keaton en su pleno, en su esplendor como Beetlejuice, con ese humor negro que lo caracteriza. Estoy feliz. Claro que quiero ver Beetlejuice. Beetlejuice, dos dedos muy arriba para este segundo tráiler. Alien Romulus, el último tráiler. Ya esta película se nos estrena en tres semanas o por ahí. Qué barbaridad. Ahora sí ya sabemos cuál es la historia. Vemos a estos chavitos, estos adolescentes que son medio losers, supongo, en el planeta Tierra. Y dicen, ¿saben qué? Vamos a robar unas partes a esta estación que está abandonada. Llegan y nos damos cuenta por qué está abandonada esta estación. ¡Híjole! Fede Álvarez se va a sacar un 10. Nos está regresando al terror original sin perder la acción de la 2. Sin perder la acción de James Cameron, nos regresa a Ridley Scott. Esta combinación es perfecta. ¿Te fijas cómo no nos enseña a los aliens? No ha quemado a los monstruos. Ha utilizado a los pulpitos estos, a los face, ¿cómo se llama? Face Huggers, ¿cómo le llaman? A estos amigos que se te plantean así y te meten el chuponcito. Y se ve terrorífico. Estas primeras escenas, digo, ahí en la madre. El tráiler me hizo hacer de los sonidos, el manejo del... Ese como grito de espacial. La música, la tensión. Por supuesto, los sonidos especiales que nos regresan a la franquicia, como suenan las metralletas, como suenan los scanners, que de repente te avisan, que se está acercando el alien. Todo eso me regresa a las dos películas de aliens que quiero recordar. Me quiero olvidar de la de la 3. Esa, la de David Fincher, nos queremos olvidar. Y la 4, más rápido nos olvidamos. Y por supuesto, de Alien vs. Predator, todas esas, nos vamos a olvidar muy rápido. Entonces, nos está regresando a ese terror original con la acción de la 2. Se va a sacar un 10. Y no me ha quemado la historia. Me presentó de qué es, pero no sé más. No he visto a los monstruos. Seguramente va a haber aliens mucho más peligrosos. Bien Fede Álvarez. Nos está presentando una inteligencia artificial, un robot, que se ve diferente a Ash, que se ve terrorífico, o al Bishop, creo que era el nombre del robot de la 2. Bien, bien Fede Álvarez. Dos dedos muy arriba. Híjole, creo que me voy a ir a sufrir con esta película. Lo cual es bueno. Hace tanto tiempo que no sufro con una película de Alien. Bien, dos dedos muy arriba. Dune Prophecy. Esta serie de televisión que va a llegar directamente a Max en el mundo de Dune. Vamos a ver a todo este gremio de estas brujas videntes y demás con Emily Watson, con Mark Strong, Travis Fimmel. Extraordinario cast. Travis Fimmel me encanta. Desde que lo vimos en Vikingos, ¿se acuerda? Pero después también en esta serie de Max en donde se llamaba Raised by Wolves. Me fascinó esa serie. Es una pena que fue cancelada también. En fin. Entonces, es un cast tremendo. Pero me gustó, me gustó ver el mundo. Claramente están continuando con el diseño de fotografía, el diseño de arte en general, escenografía, props, utilería, vestuario, etcétera, que implementó el amigo Denis Villeneuve en la película. Me parece que están siguiendo con eso. Pero no sé si notas que no está Denis Villeneuve detrás. Creo que produce, pero no está dirigiendo. Entonces, hay una parte que digo, ay, como que no es exactamente el mismo Dune. Sí veo el universo, y eso me hace darle un dedo arriba. Pero la trama, la forma de dirigir a los actores, el drama de los actores, no lo veo igual que en las películas. Y entonces todavía no estoy del todo convencido. Un dedo arriba y un dedo abajo. Nada más para Dune Prophecy. Terminator Zero. Terminator Zero. Oiga usted, Netflix. 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 Netflix se avienta su serie animada en el mundo de Terminator. Ojalá y la vuelen. Se ve tremendo. Se ve muy bien animada. Creo que la historia me va a gustar más que todas las cochinadas que han intentado hacer con Terminator. Es una franquicia que solo funciona la 1 y la 2, que es donde estuvo directamente James Cameron involucrado. Miento. La última también estuvo James Cameron como productor. Y la verdad es que se le cayó la pelota, aunque se enoje como se enojó. Pero la verdad es que no. La última tampoco funcionó. Bueno, aquí está el señor Timothy Oliphant como el protagónico, en la voz del protagónico. Y me encanta Timothy Oliphant. Me encanta. Desde Westwood. Híjole, qué buena serie. También salió en el Mandalorian. Lo hizo muy bien. En fin. Me gusta, ¿eh? Ver, continuar el mundo de Terminator en animación. Ojalá que vuelva a emocionarnos, como para que después lo volvamos a tener en live action. Con dos dedos arriba a este tráiler de Terminator 0. ¡Conclave! Espectacular. Una película totalmente distinta a las que hemos estado hablando, ¿no? De acción, de terror y demás. Esto es algo mucho más dramático, psicológico, y que precisamente habla de cómo funciona el conclave que elige al siguiente papa. Se muere el papa y entonces tienen que juntar el conclave para ver que todos voten. Precisamente cómo se juntan todos los cardenales para votar. Y fíjense el cast. Ralph Fiennes, que siempre es garantía del estilo de película que va a ser. Stanley Tucci, fantástico, adoro Stanley Tucci. Isabella Rossellini, uff, increíble. John Lightgau, mejor. Del director Edward Berger, que fue el que hizo el alemán All Quiet on the Western Front, esta nueva versión que ganó el Oscar. ¡No, bueno! Extraordinario. Me encanta. Me parece que va a estar muy bien escrita. Está basada en una novela. En fin, entonces hay muy buen material fuente. Hay muy buen reparto. Extraordinario director. Uff, creo que esto va a ser fantástico. Dos dedos muy arriba a conclave. Vamos entonces a terminar el show con el review de The Acolyte de toda la temporada. The Acolyte finalmente terminó. A ver, voy a acercarme a este review de manera distinta. Voy a empezar hablando de las cosas bien hechas. Tiene muy buenas ideas The Acolyte. Extraordinarias. Voy a hablar con spoilers. Por favor, si no has visto The Acolyte, no veas este review porque sí voy a hablar de los secretos, de los cameos. En fin. Ahí va, estás advertido. Insisto, tiene muy buenas ideas. La idea de manejar la dualidad entre el lado oscuro y el lado de la luz. Acuérdense, y lo platicamos en el otro show brevemente, George Lucas creó Star Wars precisamente enfocada a los adolescentes que en el momento que cumplen 12, 13 años tienen que hacer su traslado de valores de la familia al grupo de amigos. Es un proceso natural del desarrollo de nuestra conciencia. Cuando somos niños giramos en torno al eje materno, después un poco al eje paterno y estamos ahí tratando de entender a nuestros padres y ahí ponemos nuestra admiración, nuestra fuente de información, nuestra fuente de comunicación, nuestro sentido de pertenencia está ahí. Pero en el momento que se conecta el resto de nuestras gónadas sexuales con las glándulas suprarrenales, bueno, es que no estén conectadas, es mala palabra, pero en este desarrollo propio del ser humano, pues surge este deseo, surge el sentido de la mismidad. Nos damos cuenta que estamos solos y entonces hacemos un traslado de valores a los amigos y entonces George Lucas aprovecha este momento porque sabe que es clave en el desarrollo del ser humano y entonces presenta una dualidad. Bueno, entonces el adolescente tiene que elegir qué grupo de amigos va a pertenecer, un grupo de amigos que le gusta el deporte, que es sano, que le gustan las artes, todo lo sé. Y entonces él se desarrolla, porque ahí está su sentido de pertenencia, entonces se desarrolla en ese sentido. Pero si de repente elige, no sé, a los amigos vándalos de la cuadra o un grupo que se droga o que le dicen a ver si eres tan hombrecito para hacer no sé cuánto, chin, entonces se puede ir por el lado oscuro. Entonces eso lo aprovecha muy bien George Lucas, precisamente para presentarte estas dos ideas. Y era muy claro, además, en ese entonces, en los 70s, 80s, el mundo estaba dividido entre comunismo, capitalismo y demás y tú elegías. Era aspiracional ser de un lado o del otro. No sé si me explico. Entonces funcionaba muy bien Star Wars en ese sentido y veías muy claro si eras de los Jedi, eras blanco, si eras de los Sith, eras negro, tenías un traje negro, pues, y era muy claro. Y el cambiarse de un lado al otro era complicado. Sí, había tentaciones, pero tú tenías que luchar por el lado de la luz. Y si habías caído en el lado oscuro, como Darth Vader, había la posibilidad de un arco de redención. Estaba muy bien, estaba muy bien armado. Después en las precuelas, el mundo estaba en un punto de política muy extraño y él lo quiso reflejar en sus precuelas con este Senado y todo este desmadre. Y ahora vivimos en un mundo en donde nos damos cuenta que no es posible ser todo buenecito o todo mal, sino que somos esta mezcla de lados oscuros y lados de la luz. Todos tenemos un lado de luz y un lado de sombra y hay que lidiar con eso constantemente. Dune, que fue creado en los 60, hablaba precisamente de eso. Su personaje protagónico no era como Luke, sino era el señor Paul Atreides que tenía estas partes, esta dualidad y de repente se convertía en el héroe, pero sus actos heroicos lo llevaba a una guerra que provocaba la muerte de billones. Y eso no gustaba en ese entonces tanto. Estaba muy adelantado Herbert a su época. Y después, ahora, Dune es un éxito con Denis Villeneuve precisamente por eso, porque hoy entendemos que somos así, esta dualidad. Que no todos somos bueno, 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 malo, malo, malo. Eso es muy de extremos, me explico. Entonces ahora pega eso. Y entonces entiendo que The Acolyte quiera tener esta dualidad y confundirnos con que Maester o Chamaría van a estar pasando de un lado al otro. Lo entiendo perfectamente por qué lo hicieron así. Bien, pero está muy mal escrito. ¿Estás de acuerdo? Pero dije, vamos a buscar las cosas buenas. En este sentido, entonces, estos cambios me parecen una buena idea. También me pareció buena idea, por ejemplo, ver cómo la espada se convierte en azul en roja. Nunca la habíamos visto. Y precisamente como está detectando cuál es tu impulso, pues entonces vemos este cambio. Ciertos personajes, ciertos cameos que tuvimos me parecen buenas ideas. Tener a Darth Plagueis me parece una buena idea, pero no de esta manera. La idea de las brujas me parece muy bien. La idea de tener una persona que se parte en dos por la fuerza es buena idea. Tener la Alta República, los últimos años de la Alta República me parece una buena idea. ¿Qué pasó con los Sith? Supuestamente no había habido Sith en miles de años y resulta que sí, pero a lo mejor no era un Sith, era otra cosa. Me parece buena idea. Un Wookiee Jedi me parece buena idea. Todo eso era buena idea. Está lleno The Acolyte de buenas ideas. La idea de la revancha, porque los Jedi se equivocaron y hay un secreto enorme y entonces hay alguien que los quiera asesinar, es una extraordinaria idea. Hacer un thriller en el espacio era una extraordinaria idea. Pero la ejecución es pésima. La ejecución es pésima. Está muy mal escrita por gente que no respetó la mitología, el canon. Que ni siquiera se tomó el tiempo, ni la decencia, ni el amor por la franquicia para leer, para entender todo lo que había. Entonces arruinó cameos. El hecho de que aparezca Yoda, que aparezca Darth Plagueis, arruina los personajes. Entonces Yoda sí sabía de todo esto de Maester y Oshamaría, de esta divergencia de la fuerza. Sí sabía. Y entonces más adelante o es cómplice de todo esto o es un estúpido. Entonces me arruina a Yoda. Darth Plagueis es un personaje tremendo. Hay una novela de leyendas espectacular de Darth Plagueis y que nos plantea quién es este tipo. Acuérdense que él es el maestro del emperador, de Darth Sirius. Y todos los experimentos que logró para entender la vida y la muerte, que lo menciona en el episodio 3, Darth Sirius. Se lo menciona a Anakin precisamente para atraerlo al lado oscuro. Todos estos experimentos están muy bien explicados y son terribles porque él es un acólito, Darth Plagueis, de un gran maestro Sith, que tenía dos acólitos. Y acuérdense que no se puede. Es la regla de dos nada más, de maestro y un aprendiz. Si hay dos, se tienen que matar. Y entonces Darth Venomous y Darth Plagueis empiezan a ver quién iba a ser el verdadero acólito de su maestro Sith. Y en consecuencia, gana Darth Plagueis y Darth Venomous, que es el nombre del otro monito, no lo mata. Lo mantiene vivo y lo asesina y lo revive y lo asesina y lo revive. Pero gracias a esos experimentos, porque el tipo tenía mucho dinero, tenía una luna propia y demás. Gracias a esos experimentos, Darth Plagueis encuentra el secreto de la vida y la muerte. Pues ahora, con esta serie, no, resulta que estaba espiando en una cueva a este par de adolescentes. Y es así que se entera que, ah, caray, espérame, resulta que la fuerza puede hacer eso. Entonces están arruinando también a estos personajes. Entonces, son cameos forzados, son cameos de gente que no entiende la mitología, que no se tomó. Lo dijo Leslie Hedland, dijo, yo no estudié ni tampoco estudiaron mis escritores. Para tener una visión fresca, eso no es tener visión fresca, eso es tener una responsabilidad total. Entonces, está muy mal escrita. No quiero meterme en los detalles que hemos ya hablado hasta el cansancio, en las estupideces de los Jedi que parecen mensos, son mentirosos, son corruptos. Son apegados a un hogar o de repente se apegan a estas dos chiquillas y Sol se apega y dice, quiero ser el maestro. O el otro, Thorpen, quiere irse a su casa y está pegado a un lugar. Digo, estos no parecen Jedi, estos parecen Sith. O sea, tienen puras emociones negativas en lugar de ser toda sabiduría. Terminan asesinando, terminan mintiendo. Muy mal escrito. No parece un error, parecen ellos los Sith. Y luego tienes al Sith, que es tu guapito, galán, cuando supuestamente las emociones negativas te destruyen el cuerpo. Todos los Sith están hechos pedazos. No, este güey es un galanazo. Ahí ya no sabes cuáles son las motivaciones de los dos personajes protagónicos. Cambian totalmente, pero sin interés, sin actos concretos que entiendas por qué cambian. Entonces, tu personaje protagónico termina matando al Sol. La idea es buena, pero la ejecución es pésima. Pésima, pésima. Por supuesto, las brujas metidas todas en la cabeza del Wookie, del Kalnaka. Kalnaka, Kalnaka. Soy el hijo del papá de la Kalnaka. Ah, bueno, pues es terrible cómo popetean al Wookie. Es malísimo. Trinity, desconectándoles el Wi-Fi a todas las brujas y matando a todas. Es una estupidez absoluta. En fin, nada funciona. Los diálogos son terribles. Los personajes, nada funciona. Tenía buenas ideas. Entonces, me parece que esto es lo peor que he visto de Star Wars y de muchas otras series en concreto. En general, yo le voy a poner un 5 de calificación. Te invito a que veas otros videos por ahí que hemos platicado todavía mucho más extensivamente de Diácolas. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal, suscríbete a las redes sociales. Pon la campanita para que te aparezca, te notifique cada vez que suba yo un video. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!